La situación actual, nuestro pedimento oficial es el derecho al trabajo, en el cual nos vemos afectados, entendiendo la situación de la pandemia, necesitamos una flexibilización en el sector de los tiempos que no nos podemos salir a la calle, los cuales no nos dejan laborar, los cuales nos sentimos agobiados, tenemos la necesidad por llevar un sustento a nuestros hogares. Lo que pedimos y solicitamos es eso, un método, alguna forma de que nos den la propiedad o el derecho para prestar un servicio de mototaxi, de encomienda, de prestar el servicio a la comunidad, en el cual la gente se mantenga en su casa y nosotros le brindemos esa ventaja de salir a la calle. Nosotros prestamos toda esta cantidad de servicios. El alcalde del municipio de Bolívar, William Gómez, dio declaraciones de que de 10 de la mañana a 4 de la tarde podían circular. ¿Qué horarios están ustedes dejándolos, por lo menos cruzar hacia la vía de Palotal, Peracal? ¿Qué les han dicho en esos puntos de control? En ningún momento, por lo menos para la vía que tenemos el acceso a Palotal, que es una parte de aquí del municipio de Bolívar, pasando ya de Palotal, desde el terminal no nos dejan transitar, aparte ya las trenes no nos dejan transitar. ¡Gracias! ¡Gracias!